Es elegida Reina de la Invernada 2017 Fiesta del Invierno, la señorita Génesis Carrasco Macías. Génesis, felicitaciones, eres la reina de este año. Así fue la emocionante noche en la que Génesis Carrasco se coronó como la nueva reina del invierno 2017, en una ceremonia que se realizó en el Teatro Municipal José Bor. Esta joven madre de 20 años nunca perdió la confianza en sí misma. Siempre mi objetivo fue ganar, porque para eso me postulé y todo. Así que menos mal salió todo bien y lo conseguí. Génesis nació en Punta Arenas y toda su vida la ha pasado en esta ciudad. Vive con su padre, sus hermanos y el pequeño Luciano, su hijo de cinco meses, que también fue partícipe de la noche en que su madre fue coronada como la nueva soberana. ¿Qué opina su familia de la candidatura de Génesis y de su coronación? Lo que sentimos nosotros como familia fue primero que al fin se atrevió, porque igual antes estaba la idea, pero no mucho. Sí, teníamos fe desde un inicio y cuando dijeron así como Génesis, nosotros estallamos felicidad por ella, se lo merecía. Tal como Sergio lo cuenta, siempre fue una idea el hecho de que Génesis se postulara como candidata reina de las Invernadas, hasta que un día ella y unos amigos decidieron que esa idea debía concretarse. Estaba con mis amigos que son los dueños de la academia y mi hermana y nos pusimos a conversar sobre las Invernadas y que viene lo de la reina y dijimos, podríamos intentar y postular a ver cómo nos va. La Academia de Modelos Estudio Runway fue la que apoyó a Génesis en esta travesía. Además, la acompaña desde que surge el interés por acercarse al mundo del modelaje, su pasión. Un día descubrí esa academia y había un casting para una beca. Entonces ya fui a hacer el casting y quedé. De ahí hasta ahora sigo, pero ahora como profesora. Fueron diversas las actividades que realizaron las candidatas a reina de las Invernadas, pero el compañerismo dentro del grupo fue una de las cosas que más destacó la actual Soberana, además de los conocimientos que adquirió y que esperan le permitan desarrollar aún más su carrera en el modelaje. Recién comienza su año de reinado y las actividades de las Invernadas aún no terminan. Yo invito a toda la comunidad de Punta Arenas y a los que nos visitan a que sean partícipes de esta hermosa fiesta, que es algo de nosotros y a pasarlo bien nomás.